Hola a todos videovientes, bienvenidos a un nuevo video de... Desde Trash, ehm... Voy a apagar la mitad. Vale. Ah, se me ha vuelto a un tecnicismo... ...no me he vuelto a un tecnicismo... Si, ya volto. Perfecto, ¿en qué estábamos? No quería hacerlo. Vamos a escapar aquí. ¿Qué botones? Eh... Hay que ir al bar del vómito a preguntar sobre el oracle. ¿Qué está hecho? Maravitupel. Cago en la puta. Maravitupel. No queda mal. Vale. Eh... Eh, al menos diría. Te oso perro. el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este me lo quedo, me cago en todo, creo que me cago en la puta Joder, vale, me lo quedo, y no me he hecho ni puta Ok 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 Muy bien, no teníamos la antena, pero para la antena no teníamos nada. Y no he guardado. Y no he guardado, me cago en la puta. Lo podemos hacer de manera distinta, a ver si me hacen menos daño y consigo más munición. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? No sé qué menús me han salido ni por qué. ¿Por qué no podía cogerla todo? ¿Por qué no...? Yo he guardado varias veces para cogerlo todo, pero no me ha hecho ni puto cazo de fuego. Vamos a ver si... Vale, le damos a esto. Vale. Vamos a gastar... ... la posición. Vamos a hacer que deshacer. 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 Ahí hay como una granurita en la cocina. ¿Carné? Acné. Ya. Buena. Yo también es muy inteligente. Me he puesto justo al lado y me he atacado. Bueno. He dado, pero se ha puesto a atacar sin parar al tío este. Me cago en la... ¡No! ¿Cómo que eso, Rick? A ver... Le da. Vale. ¿Cómo que eso, Rick? Hay un gran saludo. No, no, no. Es el gran saludo. No, no. Hay un gran saludo. Hay un gran saludo. Ya ves, no me ha salido perfecto, pero vamos, casi. No, no, no. Vamos aquí... Aquí... No hay nada. Revolver. ¿Qué ha hecho? ¿Qué he cogido? ¿No tronco? Aquí. Materiales de enmalaje. La carne está pegada a eso con el cable. Ha muerto. Mierda. 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 No darle alante. Es importante. ¡Tú! ¡Hola! El sol siempre está ahí. Si alguna vez ha llovido allí. ¡Oh! No me hables. ¿Ves? Que no teníamos. ¡Hala! ¡Hala! La pistolita pues se puede ir a tomar. ¡Joder! Perfecto. Vamos para arriba. ¡Cosa! ¡Basura! ¡Mi favorita! ¡Fu! 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 ¡Mira que bien interactuante! ¡Está todo aquí! ¡No quiero volver! ¡Fu! Se nota el puke. Espero que te disfrutes de tu estancia en el barbo mitón. ¡Fu! ¿Era un bicho? ¿O es pura y simple casualidad ahí? ¡Si ni quiera! ¡Suscríbete! ¡Eeeeh! ¡Oyénos! ¡Los demás tienen armas! Mira! ¡Mirad! ¡Suscríbete! Vale, ya tengo un shotgun, así que este se puede dar por el culo. Es decir, que no puedo hacer esto. ¿Por qué no puedo llevarlo fuera? ¡Hola! Hola, ¿eres gemelos? ¿Sois gemelos? No, espera nada, hay tres dos minutos. Sí. Hola, estoy vigilando. No hagas nada específico. No, tú eres nuevo, ¿verdad? Bueno, no va. ¿Fresca? Supongo que sí, soy un poquito fresca. ¿Quieres algo? ¿Quieres una sugerencia? No... No te juntes con las personas equivocadas. ¿Quién es eso? No te juntes con eso. ¿Por qué no puedo creer en ellos? ¡Te van a matar! Te van a colgar y entonces construir un nuevo titán con tus brazos, tu sangre y tu vidal. Están construyendo nuevos titanes en partes del cuerpo, sí. ¿Lo has visto o te lo han dicho? No lo he visto con mis propios ojos, pero... Tienes el tiro, ¿verdad? No, no lo he visto con mis propios ojos. No, no lo he visto con mis propios ojos. ¡Eh! ¡Ha! Solo tienes miedo de ver la verdad como es. ¿Te lo recordarás? ¿Recordarás esto cuando vengan a por ti? ¡Tien! ¡Sangre! ¡Ah, no! ¡Oh, yo creía que iba a tener una piscina de esta área! ¡Area, bueno! ¡Increta! ¡Esta persona tiene pinta de ser imposible! Tío, dejad de apuntarme, pedazos, es normal. Puedes ponerte todo lo borracho que quieras. Solo mantien tu carnal baja. Lo mismo. Te estoy vigilando, no hagas nada. No estoy borracho. ¿Ves? Puedo andar. O quizás no pueda. No sé de quién es, pero ya es. No, mejor dicho, no sé de quién era, pero ahora es. Parece que igual mantiene un poquito de carne aquí. Supongo que la gente de aquí también se... No, pero no, no, porque le pongo. No, he listado el pecho. No tengo harto, no tengo harto, no tengo harto. No hay harto, no hay harto. No hay harto. Es una auténtica, auténtica fecha. También le están contiendo las cosas que mal a la gente. ¡Hola! ¿Otra vez? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a mí, humilde, abode, no sé si es contento que es. He pensado que este lugar se veía bien. Ya lo empiezo a decorar. ¿Me necesitas ayuda? Ah, necesito ayuda. Me da impresión de que el hombre desnudo va a ser lo único consistente en todo el... Bienvenido al Puke Bar. Soy el 3. ¿Qué necesitas? ¿Carne? ¿Alcohol? ¿Algo más? A ver qué hago. Sí. Vale. ¿Esto, por ejemplo? Me das 40, ¿verdad? Parece que hay diferencias. Parece que hay diferencias. Empresas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esencia biológica. Me apuntes, que te reviento. Me voy a dejar ya la tontería. ¿La llevo? ¿Por qué me la llevo? Guardo por ahí. Toque. ¿Qué? Oye. Hola, el doler. Vamos a venderte esta mierda. Lo más valioso. Se nota que no se puede vender. ¿Sabes dónde encontrar el oráculo? Nunca he oído del oráculo. Pero si es religioso o algo parecido, deberías dirigirte al este, hacia New Delti. Peregrinos ocasionales están haciendo paradas ahí y han tratado de convertirse. Ok, gracias. ¿Algo más? Así que este es el bar del Bomi. ¿Algo interesante? Siempre. Vienen viajeros y para empresas. Comida y bebidas también, obviamente. Tenemos una ciberwomb. Ciberútero. Que puede o puede que no. Es que funcionen bien. Y el bar es lo suficientemente viejo como para tener secretos de los que no te puedo contar. Obviamente. Trabajo por aquí cerca. Algo le preocupa. Eh, pues... De hecho, sí. Tenemos un problema de peste. Otra vez. Bueno. Pero ya que estás preguntando si quieres ayudarnos. Venga. Genial. Sabes. Los... Los magots. No recuerdo que era de carne. Han hecho un nido dentro del... Eh, la reserva de carne del bar. Y para deshacerla de ellos necesitamos algo potente. Esa es la carne que está viviendo aquí. Como ya te he dicho necesitamos algo potente contra las magots de carne. Pero se nos ha acabado el veneno. A un doctor en Tauri. Que nos vendió la última vez. Prueba a ver ahí. A ver. Maldita es este. A ver. Ven por aquí. Hola. A ver si podemos robarle a alguien. Supongo que esto será la parte del bar en plan una pensión. Es bar pero también tiene para dormir. Venido. Enrede. Es barajo. No te detenemos. No te detenemos. Que no te detenemos. Oh... ¿Está para robar? Me cago en la... Nada... Corta la vez... Nadie me está viendo malísimo... Corta la vez... Corta la vez... Eh... Han enterado... Hola... Un amigo mío... Recientemente decidió viajar... Por... Viajar un poco más... Se ha ido a un lugar llamado Mina 19... Al... Al... Al oeste... Pregunto cómo estará... Buena pregunta... El que sí que puede tener el arma afuera... Hola Mary... Eh... Me alegro verte de nuevo... Eh... Ahora... No se ha ido ahora... Sí... Seguro... A ver... Vosotros... No se ha ido... No se si alguno... No se si alguno... Perdido... ¿Puedo matar a estas personas... Y entonces... Me llegó lo del Wild 4... Podría... Podría... Pero... No es... A ver... ¿Qué hay por ahí? Al aquí ver... Uh... Pero... Se puede o no estar funcionando... Parece que a la... Máquina le falta algún tipo de... Módulo de poder... Hecho... La máquina está funcionando... Eh... Ahora sí que está funcionando... Me lo puedo quedar... O sea... Me puedo... Podría decirle... Oye... Que ya está funcionando... Útero... Mi vómito... Vale mucho... No lo quieres... O el de reclutas también... Y... Tum... 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 Vecazo... Veinte valen... Tum... 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 Bienvenido a Cyberlutero... Que viene... Que quiere este... A ver... Quiero... Eh... Ay no... Este no... Nooo... Este es el del... Tiber... Tum... 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 Otra cosa... Tum... Tum... Que modo... Quiero... Quiero... El de... Tum... 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 How is this? Let me see! Ah... Bienvenido de vuelta... Has encontrado el oráculo? Eh... No... ¿Estamos nada más? Que... Tum... 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 Y lo llevo... No cuenta como... Tum... 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 Ha saqueado todo de este lugar... Vale... Tum... T dizzy... Tum... Amor de los dioses... Autide... Pellacyde... Tampo. Nadie tiene acceso... Hay... Hay algún otro sitio aquí... A ver... Eh... Hola, quiero veneno, dame veneno, que me quiero morir, dame veneno, hola, ¿neces algo? Estoy buscando veneno, soy un doctor, no mato gente normalmente, eh, habla con otra persona, no, 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 me hace malentendido, eh, necesito deshacerme de algunos magos de Kame, ah, sí, eh, eh, esto es algo que pueda ayudar, pero es, eh, lo único que es importante de mi medicina para el hígado, no, lo puedo compartir contigo, pero si me das algunos materiales, te lo puedo he hecho etanol, el fungus venenoso, es decir, y algo de jugo para, o de zumo para mantener el laboratorio, vale, difícil, el jugo saqué, el mejor jugo, ya lo llevo en suyo, el sub, la voltereta, hola, hola, bueno, no, si es, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no, El Ezanol este... ¡Me cago en la puta! El Ezanol es la botella de... Buster. Oh, eh. El Cidaga. Oh, vale. Ah, mira. Me cago en la puta. Tenía que vender los bootes. Es que me cago en la puta. Es pena que estás con uno o otro. Me cago en la puta. Uh, dando una de boot. Me cago en todo. Me cago en todo, Juan. No me cago en la puta. No me cago en la puta. No me cago en la puta. Vamos al Bar del Puke. Que seguramente... Venga. En todo bar, tienen que tener. A ver. Entra. Aquí no. Oh, mi puta. ¿Por qué te has ido? ¿Qué quieres? ¿Te conoces al tío que está llegando al bar? Eh, sí, llevo haciéndolo un par de semanas. Me gustaría poder aguantar tanto como hay. ¿Por qué estoy llorando? ¿Por alguien llamada Mirja o algo así? No, ni idea de quién es. Nunca lo he conocido. El guardia sabe algo. ¿Dónde está el buce? No estoy borrando. Mentira, está borrando. Ayer me puse tan borracho que tengo la mente en blanco. Por eso puede ser dos días. Un consejo. Siempre para antes de tu última bebida. La última bebida siempre te lleva más allá del límite. Para antes de eso y está bien. A ver, guardia. ¿Qué pasa con el tío que está llorando? Este solo anda haciendo demasiada emoción en blanco. Un gusano de carne. Solía tener un gusano de carne mascota. Lo llamaba Ilja o algo así. Pero la semana pasada se puso demasiado cerca de una torreta. Se fue reventado un pedazo. Muy, muy pobre. En serio. Pero desde entonces no he estado aquí, llorando. No importa mi espada. No importa mi espada. Me puedo editar buce. Me puedo editar buce. No, no, mi espada. Echa ya está ahí. ¿Vamos a llorándolo? No me voy a ir a llorarme. Vámonos. Vámonos, ratomos. Vámonos, ratomos. Ya que estoy, voy a coger un gusano de este, a ver que... Tengo aquí unos cuantos. Vale, un gusano de mierda de... ¡Apoya! Es un abonado. ¡Ey, doctor! A las cosas que busqué pedías. ¡Ah, perfecto! ¿Te has perdido el buche? Sí. Pero ya que lo aumentabas como un ingrediente. Y por eso yo soy el doctor. Venga, empecemos. Tengo... Tengo vómito para... ¡Hala! ¡Viniquitado! ¿Algo más? Vamos a ver... Vamos a ver... Tengo esto para el tiro de ese y tengo... Cuento. A ver... A ver... ¡Hit! ¡Hit! A ver... ¡Hit! ¡Hit! ¿Qué se supone que esta nueva vez? ¿Qué comienza a novar esto? Allá un poco. Entra. Vamos a ver el primer lugar. ¡Oh! Oh, mi hija... He oído la historia de los guardias. ¿Qué? Creo que te puedo ayudar. ¿Cómo? ¡Mi hija se ha ido! Y no, nada, la traerá de vuelta. Estoy tan solo ahora. Bienvenido. Supongo que los magos siguen por ahí. Sí. Ah. Ya tengo el este. Tengo este. Ah, aquí va. Aquí, a la mierda. Volvemos. Las carnes son pechadas por magos de carne. Pero ahora están fuera de ahí. Están fuera los hijos de puta. Vamos. Vale. Ha sido. Ya lo he hecho. ¿En serio? ¡Genial! Los invitados empezaron a preguntarse por qué la carne salía ahí también. Toma. Por las molestias. Carne y oro. Por las molestias. Uno de oro. Bien. Por lo menos te voy a buscar. Vale, te voy a buscar. A ver. ¿Cuánto me necesito? En algún momento. Vale. En algún momento. Vale. Vale. Este es la derecha. Este es la derecha. Vale. Este es la derecha. Ah, me necesito una anomalía de cabeza, vale, por favor que no sea algo difícil. No hay seres con vida, lo cual me alegra. Me cago en la puta, me cago en la puta. Ya, simplemente puedo. Siguiendo. Siguiendo la mierda esta. Me estaba siguiendo. Definitivamente. A ver. No puedo salir de aquí. Adiós. No. Que puta, no me dejan. Qué hermana. Ay, por aquí. Esto es un Delfi. Sí, Wervis. O no. ¡Lastimenlo como! A ver, la ciudad esta por aquí. A ver si soy capaz. ¿Estás por aquí? Ahora no parece que hay nada. En general no hay nada aquí. Es ni siquiera para... Nada. Patrullate. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Patrullate. Amigo, ¿dónde estás? No hay nada. 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 ¡Suscríbete! Toma ya No, 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 Ok, eh, 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 eh. I'll go on here a little bit, okay, I'll be getting away. Grab the fire. Ah. Oh, ok. Ah. ¡En serio, genial! ¡Vamos a la espadilla! ¿Algo? ¿No? Podría ser el mejor arma de todos los juegos, ¿no? Es nuestro deber, moral, molar Morar también es nuestro deber, así Nada, independiente más Camino de esta ¿Dónde coño es? ¡Maganifico, hombre! ¡Perfecto! ¡Mira! Más un buce Posibilidad De De poder hacer Ok Este botón, coño He parado de equivocarme Más mecanismos Más mecanismos Así es, me da Estaba impresionante que son algunas cosas Muy tarde ¡Hola! Están Están El Hyde Prec Es de Conocer ¿Sabes de lo que habla el cabrón? Dale ¡Hola! ¿Vivan en aquí? ¿Qué es? Estamos en una Ya conmigo ¿Dónde está? No, estamos en un lugar ¿Dónde está? ¿No se preocupa? ¿Dónde está? Están muridos. Cuidado. Extraño. Los titanes... Se bendicen. Gracias. No parece ser muy... muy devoto. ¿Quién eres? Mary. Bien, es un placer conocerte. Si es bien en mostrarme al respecto a los titanes. Pao. Pero tú no te ves como un titán. Cierto. ¿De qué te gustaría hablar? ¿Quién sos puto? Soy el sumo sacerdote de New Delhi. Yo... dispenso el... No es dispensado, obviamente. Pero la palabra no me sale. Ok. ¿Qué dice la gente en la voluntad de los titanes? Vivo de conexión entre ellos y todas las demás personas. Por tanto, he descartado mi propia identidad. Todo lo que soy es ahora un... ...recipiente de los maestros. ¿Traeis de flea? Vale. ¿Algo más de lo que quieres hablar? No. No. Porque eres su concubina. Entonces, si te mato a ti, mato a todos. A veces me pregunto, ¿siempre tengo la razón o es que siempre se equivocan los dedos? Sí. Oh, qué extrañeza ven mis ojos. Una criatura que todavía no se ha unido al bloque. Ven aquí, ven aquí. Deja que la majestuosidad de los titanes te bendicen. Como bendicen los demás. Oh, pobre alma. No los conoces, nuestros guardianes y maestros. Ellos vieron nuestros caminos pecaminosos y vinieron a liderarnos a la pureza. Donde ellos van, la carne crece. Y donde la carne crece, la vida prospera. Y donde la carne crece, la carne crece. Ah, ahora no me sale. Eh, mi hijo mío, ¿por qué tienen el gran ceno? Ven y... Únetenos en el Trice, coño, que no me sale. Así es la gloria del hospital. ¿Qué paraba el tío de la piscina? No hables mal del durmiente. Que iba por donde fuera y decidió dejarse aquí. Nos ha bendecido con su presencia. Nosotros compartimos su bendición con los demás. Si es alguien como tú, me refiero. Tiene que recibir. Es la gloria de los titanes. ¿Quieres a nuestra gente? Las almas una vez perdidas que han encontrado su camino a la verdad. Y os vienen de cerca y lejos para mostrar su devoción como peregrinos. Están aquí para recibir la bendición de los titanes. Los más fuertes entre ellos han decidido quedarse. Poner su ser entero en frente de los maestros. Esto también podría ser uno de ellos. Si es la gloria de los titanes. Su gloria... Su glor... Su.... Su cosa esta... Bendición... ¿Acaso funciona? No de ahí, no parece muy activo. Que te calles, coño. no dejes que sus peregrinos voy a ver tambaleen en sus creencias coño, si una pregunta tan simple como esa les hace tambalear sus creencias sus creencias no son muy fuertes ni están basadas en demasiada evidencia, pero bueno este lugar está bendecido por el durmiente y tus palabras no deberían desafiar si es la gloria de las creencias iba aquí todo ahora así de repente un duro durmiente creo que está muerto ¿un duro? a mi me da que está dos muertos pero bueno unos dos muertos y ya no hay o menos no es más no 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 ¿Qué? Está bonito. ¿Quieres una computadora? ¿Quieres una computadora? ¡Este! ¡Ah! ¡Guay! ¡Esta! ¿Qué coño te crees que eres? ¡Me lo que es! ¿Y este también? ¿Este también? ¿Este también? ¿Qué mercaderes aquí? ¿Vamos a hacer el mismo tiempo? ¡Ah! ¡Qué bien! Me he equivocado. Eh... ¿Qué fuera? Lo tengo en shotgun. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Vamos, no. no lo sabía. Se me olvida que tengo el poder este de... del averno. A ver... a la mierda y yo maravilloso y yo 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 yo que armada si hui el enki Puedo quitar mis enemigos, quizás. Ah, son iguales. Absolutamente ninguna diferencia. Cinco enemigos. Te lo hago. Un pequeño. Arriba el fogo y golpea. Mira que bien. A ver, tú. Te voy a vender cosas. Vale, te voy a vender esto. Joder, te voy a vender esto. Ahora. Tú te voy a vender esto. Vale. Te voy a comprar. Uh. Sí. Fíjense. Uh. ¿Este es mejor? Te voy a vender el daño. Hacer más rápido. Los cáter no se hacen nada bien. Tiene menos, eh. Y caben mucho. O sea, es igual que el mío. Es casi igual. Pero que es muy rápido. Tengo mucha armadura. Tengo mucha armadura. Tengo mucha armadura. Solo me queda la parte de arriba. Que no puedo ir así. de aquí. No, no, no. ¿Eso es el oráculo? El oráculo. Necesito saber dónde está el oráculo. Por favor. Están dando el oráculo. Alguien especial que no ponga solo Stranger, por favor. Necesito entrar. Hay ni tu enter dentro. No. No quiero los blasters, pero... Eh, señor. Cabo, eh. He venido aquí con el único objetivo de preguntar. Pero no me sale la opción de preguntar. ¿Qué coño hago? Ah, ir. No había nadie. No me gusta saber dónde está el... El durmiente. Ah, qué hago. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? A ver. ¿Cubre el secreto de New Delfy? Vale. Secreto. ¿Cómo que has hecho la ciencia? No, no, no. ¿Cómo que has hecho la ciencia? ¿Cómo que está el secreto del ejército? ¿No? ¿Cómo que está el secreto del ejército? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Todo el secreto del ejército? ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Hijo de puta! Mis piernas me duelen, hemos estado andando por ti. Vamos a aprovechar esta gratuicina y lo vamos a dejar en el nivel 10 y a ver si... Iba a irme por ahí, pero es que mejor no. ¡Ah! No me has podido pillar, venga, vale. ¿Dónde está mi casa? ¡Where's my house! Lo vamos a dejar por ahí, vamos a guardar bien las cosas. Me voy a encerrar a mí, no puedo ganar. ¡Qué inteligente! Se va a seguir ya. Vale, pues lo vamos a dejar ahí. ¡Fave! Pues nada chicos, pues... Pues lo dejamos por aquí. Lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que ahora en el siguiente vídeo está en Twitch, Discord y Twitter. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!